Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se da pa' la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Decía un viejo, mientras sus ojos lloraban De esa querer volar lejos, mientras al...